¿Qué tal señores? ¿Cómo están? ¿Cómo les va el día de hoy? ¡Otra vez dominguito! Ya sé, el video pasado lo subí el domingo anterior Una semana completa nos aventamos sin video el día de hoy Les pido una disculpa, pero estaba atendiendo a todos sus mensajes, sus cotizaciones, emisiones de póliza Muchas gracias, acabamos de llegar a 25 mil suscriptores en el canal Muchísimas gracias a todos y cada uno que ve mis videos Que les aporta algo, gracias a ustedes señores Pero sobre todo a ustedes que ya son mis asegurados Ahora yo seré su agente personal Como ya saben, por ahí uno que otro ya tuvo su siniestro, me echó una llamadita Ahora sí ya cuentan con toda mi asesoría y mi atención en caso de siniestros Ojalá todo mundo que está viendo este video Se viniera con nosotros y fuera parte de esta comunidad que estamos creando Ya sabrán ustedes, estos videos los procuro hacer no tan larguísimos de una hora Pero los vamos a compactar Hoy les voy a dar dos temas Uno va a ser, porque me han estado preguntando mucho En las formas de pago en las aseguradoras, cómo aplican, cómo son Y el segundo tema que ustedes ya vieron en la descripción del video Les voy a explicar y les voy a aportar algo Pero que es de muchísima importancia Porque muchas personas al vender un carro Nos meten un gol Y pues ándale que Pues la aseguradora Aplica o no aplica cuando nos meten gol a nosotros Ahorita se los voy a decir Señores, las formas de pago De una póliza de seguro Yo les voy a decir que depende mucho de la marca, modelo y la versión Muchos de ustedes me han estado mandando a cotizar Ya saben, aquí les voy a dejar mi Whatsapp Mándeme Whatsapp Las llamadas es muy difícil que alcance a contestar todas Porque si estoy en una llamada y cuelgo Ya tengo dos llamadas perdidas Entonces, los Whatsapp sí los leo Sí, de repente me llegan todos a bonche Y pues tengo que ver de uno por uno, ¿no? Pero bueno, estoy al pendiente también ahí Tarjeta de circulación, código postal Pero la versión es bien importante ¿Sale? Ustedes me mandan esos mensajes Y me dicen Daniel, cotízame un carro Ok, un seguro Sí, está bien Les reenvió la cotización Hay modelos que yo ya no puedo diferir en pagos Ahora, ¿cómo se difieren los pagos? Un ejemplo La aseguradora Un contrato es por 12 meses Una vigencia de un contrato De una póliza de seguro Abarca 12 meses de póliza ¿Sabes? Ahora, hay aseguradoras Que te dicen Ok, yo te voy a dar la facilidad a ti como cliente Para que lo hagas en pagos Entonces uno dice Ah, como un financiamiento Es correcto Ojo, no todos Solamente los que yo les puedo mandar a ustedes Las formas de pago Son los que se pueden Cuando son carros legalizados O de modelo más anterior Pues ahí sí es un solo pago Que por cierto, se los mando y me dejan en visto Señores, no lo haga, compa Ok, entonces entendemos que son 12 meses Las aseguradoras dicen Vémelo pagando Hay cuatro modalidades de pago Que es la de contado Esa es por todo el año Tú la pagas Hoy, te invito tu póliza La pagas mañana Y te va a abarcar los 12 meses En la renovación Yo te voy a escribir Unos días atrás Y te voy a decir Sabes qué Ya tengo tu renovación Te la ajusté en costos No te subió Porque también muchos dicen Es que yo no choqué Y es que ¿Por qué me incrementa? Es general Si se te queda en el mismo costo Chido, agárrala Y si te baja Pues más chido todavía Pero bueno Pagas 12 meses Y te despreocupas Ahorita con el aguinaldo Hágalo Hágalo Porque ya te vas a quitar Esa preocupancia Preocupación pues Pero Todo depende de la economía Muchos me dicen Daniel Pues es que Una póliza de 10 mil pesos Ahorita Pues no la libro Ok En la cotización Que yo te mando Ahí vienen La otra forma de pago Que es la semestral ¿Cómo es la semestral? Se los voy a explicar así Con peras y manzanas Si tú ya lo sabes No pongas tus comentarios Ácidos abajo No todo mundo entiende Rápido Y a la primera Así como tú Entonces Se divide Esa vigencia De 12 meses Se divide en 6 Haces la póliza Al día siguiente Haces tu primer pago semestral Esa es la semestral Que te abarca por 6 meses Nada más el pago Ahora Yo 6 meses después Te voy a escribir Unos días antes Para recordarte De tu siguiente Pago semestral Para así poder Acumular los 12 meses De vigencia Todos pagados Muchos me dicen Oye pero ¿Por qué está más caro El primer semestre Que el segundo semestre? Porque se cargan Los gastos de expedición Eso ya es Para la aseguradora Eso ya es Un Como un impuesto Chiquito Que la aseguradora Te cobra Ahora Genera un interés El hacer el pago Fraccionado Si Te cuesta más La póliza Si te cuesta 10 mil pesos Por 12 meses Y la quieres pagar Cada 6 meses Pues Vas a pagar 10 mil 200 pesos No es mucho Y la neta Está cómodo también Hasta ahí Creo que si me expliqué Pero ahora viene La trimestral La forma trimestral La de 4 pagos Cada 3 meses Aquí se los voy a hacer Como que Un poquito más despacio Porque mucha gente Confunde 3 con 4 Entonces ya me perdí La forma trimestral Como ya les dije 12 meses Se divide en 3, 6, 9 y 12 3, 6, 9 y 12 Ok Son 4 pagos Trimestrales Cada 3, 6, 9 y 12 Para poder acumular La vigencia De los 12 meses Ahora Aquí que pasa Aquí ya te vuelve Incrementar otra vez Si te costaba 10 mil de contado Acá en la forma trimestral Que es más cómodo Pagarlo Te va a costar A lo mejor 500 pesos más Porque si La aseguradora Te está financiando Un pago Pues te están Haciendo un cargo También Pequeño cargo Un interés Por pago fraccionado Voy a lo mismo Y voy de nuevo 4 pagos Cada 3 meses Para acumular La vigencia De la póliza Que son 12 meses 3, 6, 9 y 12 Mucha gente me dice Daniel Si yo te hago El primer pago Trimestral Obviamente Como te dije Es más alto El trimestral Es más alto El primer pago Como si fuera La semestral también Este va a ser Un poquito más alto Y los otros Van a estar más chiquitos Pero ya son fijos En la misma cotización Que yo te envío En la segunda hojita Ahí vienen Porque tampoco me leen Los archivos Que les mando Pero bueno Aquí ya van a saberlo Si tú eliges La forma trimestral Yo sí Me voy a ser responsable Y cargo De tu cobranza Para estarte avisando Antes de cada 3 meses De que ya viene Tu siguiente pago Muchos me dicen Y me tienes que Volver a mandar Otra póliza Cada 3 meses No Es la misma póliza Expedida Arriba viene La vigencia De los 12 meses Solamente Con pago fraccionado Yo te voy a estar Mandando cada 3 meses El aviso de cobro Para que tú vayas Y lo pagues Hasta ahí Creo que si nos explicamos Un poquito O no Hasta la renovación Ahora sí De los 12 meses Ya hiciste tus 4 pagos Ya la renovación Otra vez Si tú la quieres Trimestral Te tengo que volver A cobrar Como el año pasado Tu primer trimestre Un poquito más alto El costo Que los otros 3 Te voy a ser bien sincero La forma trimestral Es cómoda Para asegurarte Cómoda Para pagar Y cómoda De mi parte Yo te lo voy a hacer Más cómodo Porque yo estoy Al pendiente De tu cobranza De que si tú No pagas Se prende un foco rojo Yo te voy a estar Dando lata Hasta saber Que está pasando Hasta que me digas No Daniel Ya no la voy a pagar Ya no la quiero Ya vendí el carro Ya ok Hasta ahí te voy a soltar Porque prefiero Que te enojes Conmigo Porque te estoy Dando lata A que te enojes Conmigo Porque no te avisé Y te robaron El carro Y nadie te lo va a pagar Tú ocúpate De lo tuyo Yo me ocupo De esto Y luego viene La forma mensual Señores Aquí caemos En un error Súper importante Y bien Bien grave Muchas personas Piensan que pagar Una póliza mensual Es la mejor opción Y es lo más cómodo Del mundo Pero te voy a decir La verdad Es la peor opción Yo lo personal Es mi punto de vista Es la peor opción Y es la peor recomendación Que yo te voy a dar Yo no vendo Pólizas mensuales ¿Por qué no lo hago? Por administración Tuya Y mía O sea Es un problema De dos aquí ya Porque si yo Le estoy entrando Con mi responsabilidad En estarte avisando Cada tres meses Ahora le voy a entrar En avisarte cada mes Si No No hay problema Lo podemos hacer Tengo el equipo de trabajo De cobranza Que te lo puede hacer Por cierto Yo les contesto Todos los mensajes Porque muchos Cuando les mando Notas de audio Dicen Ay wey si eres tú Si si soy yo En la forma mensual Te llega el pago Pero si puntualito Entonces Tú andas ocupado En tus cosas Y cuando menos Te lo esperas Ya tienes que pagar Otro mes Y luego andas ocupado Y ya tienes que pagar Otro mes Con un día Que te pases Sin pago Quedas sin cobertura Ahora Si tú dices Es que lo acabo de pagar Porque antes Yo si hacía eso Y me decían Es que lo acabo de pagar Pues si Tú elegiste la mensual Ahora tienes que estar Mes tras mes No todos somos bien organizados En nuestros pagos Y por lo tanto Se nos puede ir el rollo Pero yo Yo no te voy a dar Una garantía De que yo te voy a estar Recordando cada mes Ahora Muchas personas Me dicen Bueno Entonces Hay que domiciliar Una tarjeta Vas a pagar Ese interés Que te dije Desde el inicio Si costaba 10 mil de contado En mensual Vas a pagar 11 mil Entonces Cuando decimos Es que quiero Una póliza Más barata Pero la quiero mensual Entonces Ya no concuerda Lo que estás buscando Con lo que vas a hacer Daniel Consígueme una barata En forma mensual Pues no No existe la barata mensual Cuesta más Por el interés Que te están cobrando Si tú se lo dejas A los bancos Si tú se lo dejas A los medios electrónicos Tus pagos Va a depender De una máquina Y de un robot Que se te esté cargando Tu póliza Nada más Para que veas Hay personas Que me han escrito Y me dicen Daniel Si no pago Mi tercer mes Y tengo un siniestro ¿Qué pasa? ¿Me cubre el seguro? Porque ahí dice Que es por 12 meses No señor Día que te pases Queda sin cobertura Puedes estar pagando Tu póliza 11 meses Puntuales Antes Si tú quieres Pero si el mes 12 No lo pagaste Y tuviste un siniestro Un día después De tu fecha de pago La aseguradora Te va a decir Muchas gracias Con permiso Oye pero es que te pagué 11 meses puntual Si pero ahorita No pagaste Y ahorita no hay cobertura Uno de los problemas Para que ustedes Que pagan mensuales Estén rechazando Sus pólizas Sus siniestros Es de que el banco No pasa el dinero A la aseguradora Por lo que tú quieras Porque no hay línea Por ser día festivo Por horario Porque en tu tarjeta No hubo dinero Por lo que tú quieras Si el banco No agarra ese dinero Y se lo da A la aseguradora Y tú tienes un siniestro Y te roban el carro La aseguradora Te va a decir No señor No te voy a pagar tu carro Es que yo tengo Mi tarjeta domiciliada Y es que el banco Y la aseguradora Te va a decir Pues es que vea el banco El banco no me pagó A mí Son dependencias Diferentes No lo confundan Si tú No le pagas Al banco El banco No le paga A la aseguradora Pero tú dices Ah pues yo no le pagué Al banco Pero tú crees Y te haces así Como de que yo no quiero ver De que el banco No me hizo el cargo Este mes Entonces ¿Qué significa? Que el banco No le pagó A la aseguradora Pero tú En tu rollo Dices Ay pues a ver ¿Qué pasa? Pues no me lo cargaron Es bronca de ellos No señor Es problema tuyo Si tú no estás Consciente De que No te lo cargaron Si no tienes En un estado de cuenta Que la aseguradora No te cobró No tienes vigencia No le hagas así No tapes los ojos Y digas Es bronca de ellos No señor Es problema de cada persona El poder llevar esos pagos Yo esa garantía Te la voy a dar De trimestral Semestral Y de contado Nada más En las mensuales No por eso No vendo las mensuales Porque se empezaron A desfasar Los tiempos De mis clientes En el cual yo dije No espérame Pues es que Tampoco soy la mamá Como para estarte hablando Cada 15 días Oye deja dinero En tu tarjeta Porque te van a hacer El cargo En 15 días Y luego tú decías Pues mejor se lo saco Y pues ya La aseguradora Está intentando cargar Pero no va a poder Pues a ver Que pasa Yo ahí está La tarjeta Al cabo Abusados con eso Señores Yo no se los recomiendo Muchos por comodidad Por cuestión económica Lo hacen Pero eso A la larga Y en un descuido Los perjudica Como no tienen idea Pero bueno Vámonos ahora Al segundo tema ¿Qué pasa Cuando me meten Un gol a mí Cuando voy a vender Un carro? Señores Me ha tocado ver Como no tienen Una idea De fraudes Hacia las personas Y las aseguradoras Al momento de revisar Todo este rollo Del robo Pues terminan Diciéndote que no ¿Qué es lo que pasa Y qué es muy común? Ahora que tenemos Todo a la mano En teléfonos Tenemos Podemos hacer Las transferencias Podemos retirar Dinero sin tarjetas Podemos hacer Un montón de cosas En nuestros bancos ¿No? Nuestras aplicaciones De bancos Pero ahora Cuando tú vas A vender un carro No te voy a decir Cuando tú lo compras Cuando tú vas A vender un carro Muchas veces No lo aseguras Y dices ¿Para qué? Si lo voy a vender Otras personas Que sí son abusadas Y que cuidan su lana Lo aseguran Y me dicen Daniel Quiero venderlo Ok Dame la mensual No Mensual no Te la voy a dar Si la quieres Por tres meses Ya te dije ¿Por qué? Para no agarrar Riesgos Riesgos innecesarios Aparte te cuesta Y tú me dices Ok Si no lo vendo El primer El primer mes Pues ya tengo pagado El segundo Y si no el tercero Yo les recomiendo Que aseguren Los carros Por el riesgo Más alto Porque los van a vender Ah no Pero todos están al revés Tú dices No pues es que lo voy a vender ¿Para qué pago? Para que lo cuides ¿Qué tal? Si tienes una cita Con un comprador Y dos días atrás Chocas A ver ¿Quién te lo va a pagar? Te lo roban A ver ¿Quién te lo va a pagar? Pero todo mundo Estamos al revés Lo vas a vender Asegúralo Ustedes llegan Con el comprador Y le dicen Listo Ya te enseñé documentos Aquí están las llaves Ya viste el carro Ya estamos en un arreglo Les digo algo Que pasó una vez Que yo supe Y ahí estuve prácticamente Una señora Quiere vender su carro Si lo hizo tal cual Lo aseguró Pero resulta Que el comprador Fue todo por teléfono Porque estaba en otra ciudad No sé por qué Pero porque El chiste es que No se podían ver físicamente Entonces la señora Le manda todo digital Documentación Los revisa el comprador Dice No pues es que sí Sí quiero el carro ¿A dónde te deposito la lana? La señora Le pasa su número de cuenta El comprador Saca un cheque Lo deposita El cajero del banco Le entrega El voucher De que ya está depositada Esa lana El comprador En otro estado Le dice a la señora Ahí le va escaneada la foto Y por whatsapp Ahí está la foto Que ya la deposité La señora Revisa su cuenta Y efectivamente Tiene su lana ahí Entonces la señora dice Pues chingón Chido Ya vendí el carro Mándeme la ficha Le dice la señora Mándeme la ficha En físico Por paquete No sé qué Paquetería Ok Se la manda Le llega la señora Destapa su sobre Y encuentra Su ficha original Del banco La señora dice Ya tengo mi lana ahí Pues ándale Que la otra persona Manda alguien más Para entregar documentación Se firman Altas bajas Cambios de propietarios Ines Fíjate bien El INE Y se llevan el carro Y se llevan los papeles Y qué crees Cuando va la señora A retirar su lana Ya no hay dinero La señora dice Oye espérame Pues es que Aquí está la ficha De que si está El dinero En mi cuenta No señora Se pidió la devolución Del dinero ¿Cómo estuvo? Solamente tú Que trabajas en un banco Lo vas a saber Yo no sé Solamente tú Que haces ese tipo De movimientos Lo vas a saber Yo no sé El chiste es que La lana La volvieron a sacar Los que depositaron Yo creo que fue Por el cheque Pero al final de cuentas Esa misma operación No sé cómo Pero si la hacen Te depositan a tu cuenta Y luego sacan la lana ¿Cómo? No sé Déjamelo en comentarios Porque yo no sé Existen tantas maneras De que yo te dé mi dinero Y después te lo quite ¿Cómo? No sé Volvemos a lo mismo Si ustedes sí saben Pues pónganlo aquí abajo Para ponernos truchas Todos ¿No? Y abusados Porque pues hasta a mí Me puede pasar ¿A qué voy con esto? La señora le habla A la aseguradora Llega la ajustadora Y dice A ver señora ¿Qué pasó? No pues fíjate Que tal 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 cual te lo estoy explicando Y la señora saca su voucher Y le dice Es que aquí está la lana Pero que siempre no Ya no está No sé cómo Cayó y después ya descayó Entonces Ahí la aseguradora Se va En base a condiciones generales Porque eso está por escrito No me preguntes Si tu aseguradora lo tiene Porque yo no te vendí Esa póliza Y la neta desconozco No te voy a echar mentiras Mejor tú Al que te la compró Pregúntale Si tú eres mi asegurado Pues ya te estoy diciendo Que te pongas abusado Con mis pólizas Porque así no te lo van a pagar Entonces la aseguradora El argumento ¿Cuál es? Es que el fraude Esto no fue un robo Fue un fraude Primero fue un fraude Y después fue un robo Las aseguradoras Las aseguradoras No pagan fraudes Que te hacen a ti Te pagan el robo Sí Pero primero Te metieron un gol A ti Por no poner atención A todo Y cubrir todo Un panorama De compraventa Te metieron un golazo Entonces las aseguradoras Ahí no te pagan Porque te están fraudeando A ti Tú por no poner atención Pues ya perdiste Y sí Ya sé lo que estás pensando Entonces ¿Para qué sirven Las aseguradoras? Ay no El otro día Vi un comentario Que Ay no Leer Evitará que pienses Que las aseguradoras Su negocio es No pagar Así te la voy a poner Así de sencillo Muchos ya se ponen abusados Muchos ya me hacen preguntas Sobre lo mismo Que les digo Que se pongan abusados Muchos me cambian Por otro agente Por 300 pesos Fíjate nomás Es que encontré Una más barata En 300 pesos Allá con Con pitirijas Pero del banco O pitirijas Del otro seguro Está bien Está excelente Tienes opciones Úsalas Pero por favor Ponte abusado Revisa Cuídate tú mismo Cuida tu lana Con todo lo que yo Ya te dije En todos mis videos Tú ya estás A un 70% Para poder decir Voy a contratar Una póliza de seguro Con estas características Porque sé Que es lo que Es recomendable ¿Por qué? No tanto porque Te lo dije Porque te estoy Abriendo los ojos Para que leas Y digas Ah, sí, cierto Esto aquí viene Ah, esto nunca Lo había hecho Se está empezando A asegurar gente Que me dice Daniel, la neta Yo no confío En los seguros Yo nunca he tenido seguro Pero veo tus videos Y ya me quiero asegurar Pero porque ya estás Aprendiendo Llevamos casi 70 videos Si ya los viste Todos Te felicito Y gracias por verlos Y suscribirte Pero te he puesto Lo que quieras En que cada video Que yo te subo Te estoy dando Esa información Que yo tengo acá Y todavía queda Muchísima información Acá en mi cabeza Que te voy a estar Subiendo en cada video Pero esa información Úsala a tu favor Hazlo un poquito Más extensivo Muchos me dicen Yo comparto tus videos Y eso está súper bien No porque yo te los haga Es porque no tienes Otro canal No tienes Otra forma de información Donde te digan Las cosas Así como va El otro día Uno de mis clientes Ahora clientes Me dijo Es que me gusta Que tú hables al chile Está bien Yo te lo voy a aventar así A muchos no les va a gustar Y muchos se van a incomodar Me refiero del medio Pero ni modo Se tenía que decir Y se dijo Yo te voy a ser Bien honesto Y bien sincero Si tú vas a confiar en mí Como tu asesor de seguros Ya sabes Mi teléfono Ya te lo puse Pero volvamos al tema Entonces No te pagan Cuando te hacen fraudes a ti Si tú no te pones Bien trucha y abusado En cuestión de compras Y ventas El seguro No te va a respaldar No es que el seguro Sea malo Es la bronca Que nosotros Desconocemos Tantos métodos De fraude Que nos pueden hacer Que al rato Ahí sí queremos Correr la seguridad Y decirle Oye Es que yo no me fijé ¿Me lo pagas? La aseguradora te va a decir No espérame Pues es que ¿Por qué no te fijaste? Es que yo no sabía Pues sí es que El que tú no sepas No significa Que esté procedido ¿Por qué crees Que te hago el video? Para que lo entiendas Y para que digas Ah Entonces me voy a poner Más abusado ¿Cómo es la manera Que yo te voy a recomendar Para que te compren un carro Con dinero? Sí Dinero Efectivo En la mano Que lo veas Que le hagas así A la paca de los billetes Y que tú mismo Los deposites A tu cuenta Y que tú mismo Recibas el ticket Y que tú mismo Compruebes Sí Ahora con las Transferencias Y todo También es válido Pero necesitas Recibos Necesitas Por favor Revisar Minuto por minuto Que tu lana Sigue ahí Porque al rato Vas a correr La aseguradora Y vas a decir No es que no me la quiso pagar Echa aseguradora De esas Y que la otra Y que No espérame Pues es que Fue de nosotros El error De no fijarnos Señores Ya se nos hizo Muy largo el video Pero bueno Espero la información Y si aprendiste Algo nuevo aquí Te haya servido Regálame like Comentarios Ya sabes Esta semana Voy a procurar Hacerles videitos Un poquito más Para que se pongan A vosotros Y estén bien truchas Con el canal Porque ahora sí Otra vez Vamos a reactivar Con todo Mándenme whatsapp Si no los veo al momento Es por ser fin de semana Ahorita ya nos vamos A Dreamfield Al evento Que está aquí En Guadalajara Al festival Así que señores Un gusto Un placer de nuevo Tengan un excelente Inicio de semana Sale bye